Vamos a partir. Me invitaron los compañeros de la Jota, ¿cierto? Yo soy militante del partido, acá en Puente Alto, en la célula territorial de Puente Alto, ¿cierto? En la dirección comunal, formamos parte, hemos participado en las diferentes movilizaciones, ¿cierto? Y bueno, les voy a comentar primero un poquito de mí. Yo soy sociólogo, como decía el compañero, trabajo en un centro de investigación de educación, CEPIE, y cómo me acerqué al marxismo o a este tipo de... o a Mariátegui en particular, por temas de formación, biográfico, soy sociólogo de la Universidad del Paraíso y ahí hay un núcleo bien fuerte que hoy día se constituye en el CEPIP, que es el Centro del Pensamiento Iberoamericano, que lo dirige un compañero que se llama el profesor Osvaldo Fernández, y que es básicamente uno de, yo creo que los más lúcidos exponentes del marxismo actualmente, por lo menos desde una vertiente, una vertiente más gramciana o teórica, los compañeros están permanentemente sacando publicación, sacando reflexión en torno al marxismo latinoamericano y particularmente en torno a Mariátegui. Entonces, en ese marco, yo cuando estaba estudiando, ¿cierto?, junto con otros compañeros y compañeras, nos fuimos acercando a esa rama del pensamiento. Ahí hay varios compañeros que la mayoría son comunistas o filocomunistas, ¿cierto?, cercanos al partido o que adhieren a los postulados, ¿cierto?, desde su posición de independiente, que han ido desarrollando durante muchos años, ya esto ya tiene bastante tiempo, dos vertientes súper fuertes del marxismo y yo creo que hoy día son súper contemporáneas y súper actuales. Por un lado, la vertiente gramciana, que es lo que más hay, ¿cierto?, es lo que más, ¿cómo lo puedo decir?, que no diga que es lo que más se vende, pero es como lo que más, que en un momento fue muy pop, ¿cierto?, y también, pero también solapadamente, está la vertiente que forma parte de lo mismo, ¿cierto?, la de José Carlos Mariategui, y que hay muchos estudios en torno a eso, hay mucho trabajo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, en esta exposición, que me pidieron los compañeros y compañeras, es una suerte de introducción a su pensamiento. Yo he trabajado en Mariategui en varios aspectos, bueno, mi tesis de pregrado lo hice en ESO, posteriormente publiqué ese trabajo, el año pasado, o antepasado, en lo que se hizo la conmemoración de los... de la publicación, de los siete ensayos de la... de los 90 años de la publicación de los siete ensayos de la realidad peruana, entonces ahí presentamos varios trabajos, entonces siempre estamos permanentemente en actualización, en un círculo súper activo que está en torno al pensamiento de José Carlos Mariategui. Ahora, ¿quién es José Carlos Mariategui? Para partir, digamos. José Carlos Mariategui es un periodista, un intelectual, fundamentalmente se puede considerar, nacido en una región del Perú que se llama La Chira, y que nace en 1984, ¿cierto?, y que él fallece en 1930, en un periodo súper, súper pequeño, súper acotado, ¿cierto? Y José Carlos Mariategui, para situar el pensamiento Mariategui, yo voy a ser súper histórico, entonces voy a tratar de ir abordando su pensamiento, más bien a partir de su formación ideológica, ¿cierto?, a través de su itinerario, ¿cierto?, su itinerario y sus trayectos, y fundamentalmente, ya al final de la exposición, vamos a ir abordando cuestiones más teóricas, ¿ya?, de Mariategui. Me costó un poco ordenar la idea, porque en verdad Mariategui es mucho, y funciona de diferentes formas, ¿ya?, ahí está un poco, cuando traté de cruzar todo lo que iba a plantear ahora, es súper difícil de poder explicar, porque tiene muchas facetas, una de las cuestiones fundamentales de Mariategui, es que era un intelectual, como uno podría pensarlo, como se daba mucho en ese entonces, que era un intelectual súper multifacético, entonces no era un tipo que se dedicaba solamente al periodismo, era mucho, era un intelectual que abordaba muchas áreas, desde la ciencia, la fotografía, el arte, ¿cierto?, en su inicio, él era un literato, y bien venía de estratos medios bajos del Perú, su papá era un funcionario público, y su familia estaba básicamente en decadencia, cuando él era muy pequeño, él tuvo una enfermedad desde muy pequeño, que estuvo postrado mucho tiempo, de hecho, en su adultez, él tiene unos problemas en sus piernas, y le tuvieron que amputar sus piernas, la mayoría de su adultez la vive en silla de ruedas, no obstante, yo creo que en tan poco tiempo, el que vivió, ¿cierto?, hizo muchísimo, entonces, en esa enfermedad, cuando él era pequeñito, él estuvo mucho tiempo postrado en su pieza, y leyó un kilo, leyó mucho, 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 ahí la lectura fue fundamental, ahí aprendió a leer, leía en otros idiomas, ¿cierto?, él no fue al colegio en esa época de su vida, ¿cierto?, fue autodidacta, nunca se tituló de ninguna universidad, ¿cierto?, pero ya cuando pudo recuperar la movilidad, y empezó a trabajar, trabajaba como ayudante en diarios, en diarios de Lima, y en esos diarios, como tipógrafo, como diferentes funciones que uno va cumpliendo en los diarios de la época, empezó a enviar ciertas columnas, ciertas opiniones, empezó a hacer cargo de ciertas secciones de los diarios, en la medida en que los editores le iban dando espacio, entonces, es un chico súper, Mariategui fue un chico súper cercano a las letras, súper cercano a las letras, pero que no es una trayectoria de las élites, no es un, como generalmente pasa, ¿cierto?, con algunos como intelectuales que, que bueno, que pueden ser muy críticos, ¿cierto?, pero que no sé, sus familias tenían grandes fortunas, entonces tenían la posibilidad de estudiar y estudiar, ¿no?, Mariategui fue todo al revés, o sea, vivió un poco de, vivió un proceso en el cual, desde muy pequeño, tuvo problemas económicos con su familia, pero tenía un gran interés, un hambre por el intelecto que es espectacular, y que lo hacía leer, 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 y era ahí un lector espectacular, y por ende, acercarse al mundo, acotado un mundo intelectual peruano de esa época, de Lima, entonces, eso le permitió empezar a compartir ideas, fundamentalmente las ideas de la vanguardia de esos, entonces, entonces lo que vamos a partir hablando, es de la formación ideológica de José Carlos Mariate, ¿ya?, así como la primera parte, si alguien va escribiendo algo, le pido a los compañeros que están ahí ayudando, que me vayan comentando, que me interrumpan nomás, es que no se escucha algo, ¿cierto?, porque yo, como tengo la presentación acá, no puedo ver el chat, entonces, ahí, no sé si Ricardo, me interrumpen nomás. primero que todo es súper importante tener en cuenta la situación de la intelectualidad peruana en Mariategui, eso, la situación de la intelectualidad peruana en el tiempo en el cual Mariategui empezó a formarse, que es lo que él le llama la edad de piedra, ¿cuál es la edad de piedra? es fundamentalmente de un Mariategui joven, un Mariategui post-adolescente, posterior se podría decir, ¿cierto?, que colabora en estos diarios como tipógrafo, como mecanógrafo, como distintas funciones que se daban en esos entonces, ¿cierto?, y él entra en contacto con algunos personajes que son fundamentales para el pensamiento hoy día peruano, ¿cierto?, que son, no sé, César Vallejo, que es como el gran poeta nacional del Perú, no sé, un similar a la cabrera Mistral, a un Pablo Neruda, ¿cierto?, él entra en contacto con Manuel González Prada, Manuel González Prada era un caballero que era un caballero anarquista, que había participado en la guerra contra Chile, en la Confederación Perú-Boliviana, y era un tipo súper interesante, porque él fue el primero que hace la crítica, o, claro, que hace la crítica a la guerra con Chile del Perú, recuerden, o sea, no lo recuerdan, porque en verdad no son historiadores, pero si alguno está estudiando historia o algo así, Perú queda fuertemente golpeado posterior a la guerra con Chile, a la guerra del Pacífico, la crisis que se arma del Perú posterior a la guerra del Pacífico es una cuestión terrible, voy a ir haciendo estas cosas, acostúmbrense un poquito, de repente no voy a seguir como simplemente la línea de lo que está ahí, me voy a ir como bifurcando en alguna idea, así que, entonces le estaba comentando que Perú tuvo una fuerte depresión posterior a la guerra del Pacífico, ¿por qué? porque básicamente una de las razones de la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, y fundamentalmente Perú, es el atraso, el atraso en términos de desarrollo moderno, ¿cierto?, de la modernidad, o el atraso como le podríamos decir industrial, tecnológico que tenía Perú al momento de confrontarse con Chile. Cuando se genera la guerra del Pacífico, Perú era un país sumamente atrasado en relación con Chile, Chile ya tenía un ejército regular, por ejemplo, que es, bueno, toda esa oda que se tira al ejército chileno, ¿cierto?, de la guerra del Pacífico, era un ejército regular, ¿cierto?, que si bien ocuparon a los rotos chilenos para ir a luchar, pero era un ejército que ya tenía formación, que tenía, que tenía una trayectoria militar histórica, ¿cierto?, que tenía bastantes procesos que se venían desarrollando. No obstante, la situación del Perú era súper distinta, quiero decir que Chile era como un Estado nacional, ¿cierto?, más o menos formado, ultraconservador, ¿cierto?, porque en el plando de Diego Portales, ese es el pacífico que teníamos a cargo, y en ese pensamiento, ¿cierto?, en esa dirección, que es la dirección portaliana, Chile ya se había construido como un Estado, con un ejército, que ya había realizado las primeras matanzas contra campesinos, contra indígenas, ¿cierto?, y ya había un ejército regular. No obstante, en Perú y Bolivia, marginalmente, pero voy a hablar fundamentalmente de Perú, ¿ya?, lo que existía era una suerte de país que no tenía un Estado centralizado, un Estado fuerte, sino que lo que había era una administración central, ¿cierto?, y fundos, o como se les decía en Perú, los ramonales, que eran básicamente lugares en los cuales tenían a los indios en condiciones de explotación, los indios eran la principal mano de obra, ¿cierto?, peruana, en el interior, por sobre todo, ¿cierto?, y se da esa, era esa situación. Entonces, Perú no tenía un ejército profesional, por ejemplo, un ejército regular. Cuando se dio la guerra del Pacífico, lo que se hizo es que se convocó a la mayoría de los de los cabecillas, de los gamonales, ¿cierto?, a los latifundistas, y los latifundistas fueron los que se, como buena oligarquía, ¿cierto?, se agruparon yendo a la guerra contra el Perú, o contra Chile. Entonces, cuando se topan con el ejército chileno, estamos hablando de dos ejércitos muy atrasados, y que además llevaban forzadamente a muchos indios a la lucha, porque obviamente, como ustedes saben, los blancos no dan las batallas, sino que son, somos los, son los mestizos, son los negros los que van allá. Entonces, bueno, también recuerden que Perú se constituye por medio del tráfico de personas también de una gran población de chinos. Entonces, está la población chino, está la población, está las poblaciones de indios, ¿cierto?, que la gran mayoría, el 90% de la población en Perú eran indios, y que son los que van a la guerra del Pacífico. Entonces, en ese marco, está este intelectual espectacular, medio como, que había leído a Nietzsche, súper ilustrado, ¿cierto?, González Prada, y González Prada era el tipo que dijo, que decía, oye, los indios no van a luchar por el Perú, porque no hay nada que defender, no tienen nada que defender. ¿Qué van a defender? Las cadenas. ¿Qué van a defender? La violencia con la cual sufre. Y es el primero que plantea el problema, uno de los problemas fundamentales del Perú, bueno, posiblemente hasta el día de hoy, ¿cierto?, que es el tema del indio, el problema del indio. Lo planteé en este sentido, ¿cierto?, en el sentido de que, básicamente, lo único que estaba haciendo la oligarquía peruana era llevar a gente que no tenía ninguna preparación militar, sin ninguna forma de subsistir, ¿cierto?, ante una guerra, ¿cierto?, con un ejército profesional como el ejército chileno. Y en ese marco es que Manuel González Prada lanza una carta, lanza un manifiesto en el cual publica y genera como una gran polémica en la intelectualidad peruana, ¿no? Digamos, no había en redes sociales, claramente, en la guerra del Pacífico, entonces, básicamente, es lo que hace una crítica en el marco de la lima, la lima peruana, la lima, esa lima intelectualoide, esa lima oligarca, pero que se escucha muy fuerte, se escucha y constituye, se genera en torno a él, a él, empiezan a decir el maestro, el maestro González Prada, una red de intelectuales críticos, que ya no, que no eran básicamente aquellos que seguían apoyando el civilismo, que era el principal partido oligarca del Perú, y en torno a eso se empiezan a constituir una serie de intelectuales, él vive desde 1844 al 1918, entonces, Mariategui está escribiendo en el 16, en el 17, ¿cierto?, como un cabro joven, y se nuclean en torno a González Prada, entonces, ya Mariategui tenía como ciertas ideas libertarias, fundamentalmente, ideas revolucionarias, en alguna medida, ¿cierto?, individualistas, por otro lado, ¿cierto?, individualistas en el sentido, ¿cierto?, de las libertades individuales, ¿cierto?, liberales, se podría decir, pero muy, muy, muy germinales, no estamos hablando de ideologías formadas, estamos hablando básicamente de, de ideas, de corrientes, de idearios, no muy estructurados, pero que sí manifestaban una posición súper interesante, muy crítica, Abraham, Walter Lomar, era su compañero, era un compañero, ¿cierto?, un, el que está abajo, ¿cierto?, con lentes, en una posición muy, muy, no sé, bacana, así que, no hay alguien de Chile, es como, no sé, muy pop, que era un gran amigo de Mariategui, ¿cierto?, y con el cual empiezan a construir una vanguardia, las primeras vanguardias, la primera vanguardia que se hace en el Perú, ellos hacen algunas intervenciones artísticas en Lima, ¿cierto?, de hecho, en una, en un momento, él en su juventud, por ejemplo, profanan el, el, el cementerio de Lima, y hay una, invitan a una bailarina rusa, ¿cierto?, a hacer una performance desnuda, y bueno, los llevan presos por eso, ¿cierto?, todo un rollo, ¿cierto?, muy, muy como de, de vanguardias artísticas también, algo, algo como, como bien, rupturista, pero también dentro de un concepto más, de la crítica intelectualoide, le podemos decir, hay un concepto que se me olvidó como se les dice, como se les decía que era, no sé, creo que es como sinónimo de intelectualoide para la época, y, también, otra persona que es muy relevante y que es su amigo y cuando María Tegui fallece le escribe un poema que es precioso es César Vallejo, y César Vallejo, no sé si ustedes lo conocen, es uno de los poetas más preciosos de América Latina, ¿cierto?, tiene un poemario que es maravilloso, es un tipo universalísimo, o sea, César Vallejo llega a tener contacto con, o sea, con toda la intelectualidad europea para empezar, ¿cierto?, es muy fuerte y muy anterior, por ejemplo, a figuras como Neruda, que también se daba, ¿cierto?, que Neruda fue el otro intelectual latinoamericano que fue muy alabado por por la socialidad europea. Vallejo logró hacer eso antes, ¿cierto?, y en verdad su poemario es espectacular por la modernidad, por la actualidad que tiene, por la radicalidad de su poesía. Y ese es el contexto de Mariategui, que a él le dice esa edad de piedra. ¿Por qué le dice esa edad de piedra a Mariategui a esta etapa? Porque para Mariategui hay un antes y un después de su viaje. Y su viaje se da en el marco del gobierno de un caballero que se llama Augusto Bernardo Leguía, que ahí tiene su buena portada en la de Einstein. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quién es Leguía? Leguía es un político que él hace el onceño de Leguía once años de son los once años de gobierno desde 1919 hasta 1930. ¿Ya? Y es el... Como yo les decía, Perú venía en una decadencia. Después de la guerra del Pacífico, ¿cierto? Pierden, queda la embarra económica, ¿cierto? Pierden el salite, fundamentalmente, grandes riquezas y fundamentalmente el... ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Chicos, ¿se escucha un micrófono? Sí, se escucha. Se escucha clarito. Se escucha perfecto, se escucha súper bien. Ya. Entonces, sigo. Miren, ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un caballero que se llama Augusto B. Leguía, Bernardo Leguía, que era un político que gobernó 11 años en Perú. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo relevante de Leguía? Leguía es el tipo que, dada la profunda depresión económica que tenía el Perú, con el gobierno civilista, el civilismo era como una suerte de partido liberal peruano, ¿cierto? Pero que el liberal no tenía nada, ¿cierto? Era un partido del establishment, en el fondo, de la burguesía rentista, no sé si de la más conservadora, y como, porque había un partido más como conservador, ¿cierto? El civilismo era como, no sé, como los pipiolos, una cosa así. Y que lo que hace Leguía era un militante de ese partido, pero que hace un quiebre, y es el tipo que llega a un acuerdo con los gringos, con Norteamérica, y hace la transición económica del Perú al desarrollo, al capital norteamericano. Este proceso se da en una situación bien particular en Latinoamérica, recuerden que Latinoamérica siempre estuvo en disputa entre el imperio primero, por medio de los bancos, ¿cierto? La banca era inglesa, ¿cierto? Y posteriormente fue transitando al capital norteamericano, el capital norteamericano paulatinamente fue entrando en América Latina. Entonces, uno de los tipos que permite el ingreso del capital norteamericano en América Latina es el Leguía. En el caso del Perú, lo que hace él es mediante el desarrollo de los minerales. Perú tenía una contradicción que siempre se ha venido dando, que es como dos almas del Perú. Por un lado, que lo plantea María Tegui, lo vamos a ver después. Por un lado está la costa que se refleja en Lima, ¿cierto? Que era esta Lima desarrollada, intelectualoide, ¿cierto? Esta Lima moderna. Si uno va a Lima es un lugar precioso, ¿cierto? Pero el interior, ¿cierto? La sierra peruana era el lugar, ¿cierto? Donde estaba el atraso, donde estaba el indio. Ahí vivía el indio profundo, ¿cierto? Donde estaba el Tahuantizuyo, ¿cierto? Donde estaba toda la cultura del Inca que seguía viviendo ahí, en lo Ayú, ¿cierto? Como las diferentes formas. Y lo que hace el guía es que por medio de una concesión con el capital norteamericano es que permite la construcción del tren. Y el tren para la explotación de minerales en la montaña, ¿cierto? En las partes más interiores del Perú. ¿Qué es lo que genera eso? Fundamentalmente primero empieza la sobreexplotación que ya venía siendo en el Gamonal, ¿cierto? El Gamonal les decía que era el latifundio, ¿cierto? Del indio. Ya viene una suerte de proletarización del indio. Porque empiezan los trabajos forzados, ¿cierto? Mucha gente trabajando, había muchos indios muriendo en las minas, ¿cierto? Y el desarrollo. Ahora, el desarrollo que hace Leguía con capital norteamericano, estamos hablando de concesiones asquerosas, estamos hablando de concesión de 100 años, de 200 años de la propiedad, de los trenes, o sea, los gringos se quedaron con todo, con la banca, se lo llevaban, bueno, como son, ¿cierto? Llegaron, se lo llevaron, se quedaron con todo, concesión a 100 años, en verdad, hay un contrato, bueno, yo tengo ahí por ahí los datitos, 100 años de la banca, una deuda externa gigante, pero con una liquidez súper fuerte, entonces ahí viene, bueno, pasó también en Chile, ¿cierto? Esa sensación de desarrollo, que hay mucha plata, hay mucho trabajo, ¿cierto? Pero atrás de la cesión de la autonomía económica, fundamentalmente, y ahí hay un cambio. En ese marco del desarrollo de la guía, que fue algo así como pan para hoy, hambre para mañana, ¿cierto? Es que la intelectualidad de María Tegui empieza a romper con él. De hecho, al principio le hacen campaña, porque era un tipo que seguía como un liberal, que va a cambiar las cosas, ¿cierto? Está en contra del civilismo, o es como un díscolo, ¿cierto? Y le hacen campaña, pero en la medida en que se va dando la situación, ¿cierto? de movilización, de vulneración de los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Los grupos que estaban nucleados con María Tegui, fundamentalmente, como les decía, Valdelomar, los amigos de María Tegui, empiezan a romper con la guía. Y en ese contexto es que María Tegui empieza, lo matan al exilio. Ahora, es una beca exilio, para ser justo con la historia. No es un exilio propiamente tal, ¿cierto? Él se va con un financiamiento por parte del Estado peruano, en condición de periodista, de hecho, hay un libro ahí en la obra completa, ¿cierto? Que son las cartas donde él envía semanalmente información a los diarios a Mundial y Variedades, que son como dos diarios fundamentales, revistas de Perú, donde él va dando cuenta de este proceso, o sea, de su experiencia, de lo que está pasando, porque en Europa es otro cuento que le vamos a hablar ahora, o sea, eso es lo que está pasando en Perú, en Perú estaba esto, Europa estaba en otra droga, digámosle. El onceño, entonces, lo que hace... Nelson Díaz, apaga el micrófono. eso. Entonces, entonces, estamos... Ah, en ese marco es que María Tegui se va del Perú. ¿A dónde se va? Al viaje a Italia. Y esto es fundamental, queridas compañeras y queridos compañeros. María Tegui le toca estar en Italia, un periodo que es súper interesante para el movimiento guerrero italiano, para el marxismo mundial, para todo, digamos, yo diría. María Tegui le toca estar desde... en su viaje a Italia desde 1919 a 1923. Desde derrota de los consejos de fábrica hasta la marcha sobre Roma del fascismo. En Italia estaban pasando muchísimas cosas. Déjenme ver una cosa acá. En Italia estaban pasando bastantes cosas. Por un lado, estaba... se había dado cuando María Tegui llega a a Perú, o sea, a Italia, se da una vuelta porque se va en ferry hasta Nueva York, queda así fascinado con la modernidad norteamericana, dice, bueno, esto está muy loco. De ahí se va a España, ¿cierto? Y de España se va a Italia. Hay una trayectoria que él hace, ¿cierto? Donde va haciendo como contacto en su diario, en sus cartas de periodistas, ¿cierto? Uno los puede leer y también en la correspondencia. Va haciendo contacto con diferentes intelectuales de izquierda. Siempre muy pendiente, siempre un gran lector, un gran intelectual en el sentido de que era un tipo curioso. entonces le gustaba saber más, le gustaba aprender, era muy crítico, entonces esa hambre permanente, ¿cierto? Era súper relevante. Entonces, en Italia, él le toca vivir desde el movimiento de los consejos de fábrica. ¿Cuáles son los consejos de fábrica? Los consejos de fábrica es la cúspide del movimiento obrero italiano. Ahí estaba Antonio Gramsci, ahí están diferentes políticos, intelectuales de la izquierda, ¿cierto? Y que se daba en el marco de la crisis que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Italia venía saliendo de la Primera Guerra Mundial. Véanse una Europa devastada por la guerra, con el hambre, con la cantidad de soldados desmovilizados, y con Italia en una situación especial, porque Italia, respecto de la Primera Guerra Mundial, recuerden que la Primera Guerra Mundial es como la guerra de los imperios, no es como la guerra de los países. Cuando está la Primera Guerra Mundial son los imperios, el imperio austro-húngaro, ¿cierto? El imperio de los ares, ¿cierto? En Rusia, ¿cierto? En general no estaban como los estados-nación como hoy día conocemos. De hecho, fue a propósito de ese proceso que se empezaron a constituir las naciones como hoy día las conocemos. Entonces, en Italia había una depresión que era una depresión feroz, 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 económica, política, cultural. Imagínense, la socialdemocracia estaba rotísima a la izquierda en Europa, porque había una parte de la socialdemocracia que había estado a favor de la guerra. Acuérdense que estaban los intervencionistas y los no intervencionistas. Lenin era de los anti-intervencionistas. De hecho, la revolución rusa nace, ¿cierto? A partir de ese quiebre, ¿cierto? De quienes estaban apoyando la intervención de los países en la guerra y quienes no. Entonces, la izquierda estaba súper destruida. Una izquierda que igual no venía mal en ese sentido, porque ya se había creado la primera internacional, ¿cierto? Todos los partidos socialdemócratas tenían como cierta fuerza, había, estaba Marx vigente, o sea, Marx era súper, era como, yo, a ver, a ver, Marietta y Gisieta harto a Marx, pero nunca lo cita directamente en sus cartas. O sea, como que siempre se ve como contexto, siempre se ve como circulante y siempre que, y esto es súper importante para la historia, la historia que le estoy contando, que él, la lectura que tiene de Marx, ¿cierto? Es una lectura por el sedazo italiano, y eso es súper relevante para su formación ideológica, que es la parte en la cual está. Entonces, teníamos una Italia destruida por el fascismo, por la, no por el fascismo, eso después, por la guerra, ¿cierto? Una gran depresión, y como la reacción ante esa depresión, ¿cierto? Eran los movimientos populares, los movimientos de fábrica, los obreros estaban cansados, ¿cierto? Del hambre, Italia, se les decía que era como la victoria mancata, le decían ellos, le dicen los italianos, a la intervención de Italia en la guerra, porque los italianos entraron tarde a la guerra y no ganaron nada. Eso fue terrible, porque primero estaban a favor de los perdedores, ¿cierto? Después se cambian de bando, sobre la exigencia, ellos querían la isla de Fiume, la isla de, Italia quería posesiones sobre las islas de Fiume, que es una parte que queda cerca de la ex Yugoslavia, ¿cierto? Por Croacia, está como, ustedes se imaginan la botita, está como al frente, hacia acá. Y también querían parte del territorio africano, que de hecho lo tienen, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, no ganan nada, no ganan absolutamente nada, y lo que ganan, ¿cierto? Los derrotan, los derrotan los movimientos de liberación de esos países. Entonces, imagínense, salieron como, se metieron a la guerra, mucha plata, muchos muertos, muchos heridos, muchos soldados desmovilizados, mutilados, ¿cierto? Que vuelve de la guerra, y el país no gana absolutamente nada, en términos de recursos. En este afán imperialista que tenían como los los interventores, que era como, la gran Italia, ¿cierto? Vamos a volver a ser el imperio romano, y todo el asunto, vamos a la guerra, chao, en verdad, no ganan absolutamente nada, ganan muy poco territorio, ¿cierto? Y en verdad, tampoco se ve reflejado como una mejor situación económica del país. Lo único que gana Italia con la guerra es deuda, hambre, miseria. En ese marco se arman los movimientos obreros, fundamentalmente, de recambre marxista, ¿cierto? movilizada, y se arma los consejos de fábrica. Los consejos de fábrica es que los obreros italianos en un momento llegaron es que nos vamos a tomar la fábrica y la vamos a administrar nosotros. Y chao con el patrón, empezaron a echar los patrones, ¿cierto? Se arma una torretole gigante, ¿cierto? Ahí estaba el gobierno de Niti, que era como un socialdemócrata, el empresariado, el empresariado industrial presionando, ¿cierto? Por matanza, pero el gobierno no estaba a favor de eso, y ahí se daba una situación, ¿cierto? En la cual los obreros, ¿cierto? Empiezan a empoderarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los consejos de fábrica no se dan en toda Italia, se dan en un lugar específico, ¿cierto? Que es Torino, Turín. Y en otras ciudades, igual en Bolonia, creo que como que se dan, pero fundamentalmente imagínense que hoy día esto uno lo ve como una cosa masiva, de hecho es así, pero en verdad no se trata de movimientos tan grandes, por ejemplo, como el tallido social en Chile, no sé, en verdad como que son acontecimientos históricos que se dan si uno las sitúa como geográficamente en lugares acotados, pero que son muy relevantes políticamente. Eran obreros que se querían tomar su fábrica, ¿cierto? Y en ese había un grupo de izquierda, ¿cierto? Del Partido Socialista Italiano, que estaba compuesto por Gramsci, por Bordiga, por Togliati, por los diferentes que después se iban a quebrar del Partido Socialista Italiano, ¿cierto? Y que decían que la Confederación General del Trabajo de Italia tenían que llamar a una huelga general. ¿Ya? Para apoyar los consejos de fábrica y empezar la revolución en el fondo. Imagínense que esto se da en 1900, el consejo de fábrica se da en 1919, cuando llega a Madrid, 1918-1909. Y la revolución rusa había sido en 1917, o sea, los tipos estaban embalentonadísimos. Era ir, tomarse las fábricas y hacer la revolución ahora, porque estaban los rusos al lado y la habían hecho, y por qué no los al lado, o sea, imagínense un ambiente, una atmósfera revolucionaria súper fuerte. Era el momento, el gran paso para la revolución. Y el Partido Socialista Italiano, que era el que tenía el control de la dirección de la Confederación General del Trabajo, que era como la CUT, ¿cierto? La gran, que agrupaba a los trabajadores, llega a acuerdo con el gobierno, llega a acuerdo con el gobierno, ¿cierto? Y no llaman a la huelga general, no se llama la huelga general, ¿cierto? Y básicamente los consejos de fábrica son derrotados, son aplastados, son reprimidos por la policía, los carabineros, ¿cierto? Es una situación súper triste. En ese marco es que llega a la derrota de los consejos de fábrica, ¿cierto? Y lo que va apareciendo en el marco de ese proceso en Italia, que es parte de otra historia, pero también se mete, ¿cierto? Es el ascenso de un movimiento nacional, un movimiento que reivindica la derrota, o sea, como que critica la derrota de Italia en la guerra, ¿cierto? Es un movimiento re-institucionalista en eso, que se basa en una, en los faci italianos, que eran los pescadores que habían hecho una, eran unos pescadores que habían hecho una revuelta en Italia, en principios de 1900, ¿cierto? Que eran los faci, que era un movimiento sindical, sobre todo. Y sobre ese movimiento se empieza a nuclear Mussolini, ¿cierto? Que este tipo, que era un vociferante, ¿cierto? Había sido militante del Partido Socialista italiano, después se fue y empezó a crear un movimiento más de tinta nacionalista. Las bases ideológicas de esta cuestión son, han sido como estudiadas con harto, tienen hartas bifurcaciones, pero hay una parte de la burguesía italiana. No sé si se pegó. ¿Se pegó? No, compa, está todo bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Gracias, compa. Voy a tomar un poquito de mate. Bueno, seguimos. Entonces, les comentaba que estaban haciendo este movimiento, que era un movimiento nacionalista, de hecho, ellos hablaban de la Italia proletaria, decían que no tenían que haber clases sociales, la lucha de clases era falsa, lo que hay son luchas de naciones, y hay naciones ricas y naciones proletarias, y ellos hablaban de la Italia proletaria. Y la Italia proletaria, ¿cierto? Era la Italia de Mussolini, ¿cierto? Que estaban los camisas negras. Y la marcha sobre Roma es el proceso en el cual, básicamente, los fascistas que ya se habían conformado como partido, ¿cierto? Van al parlamento y el parlamento, que es una cuestión inédita, les da a ver a Mussolini democráticamente. O sea, lo envisten como primer ministro. ¿Ya? Ahora, el trasfondo de la marcha sobre Roma lo relata espectacularmente María Tegui, porque hay un libro, yo les voy a dejar la bibliografía, está toda la bibliografía de María Tegui en línea, hay una cosa maravillosa que les tengo que contar al respecto, está todo muy bacán, pero hay una cuestión que se llama Las cartas de Italia, donde él va explicando todo este proceso, lo que pasa con el fascismo, cómo asciende, cómo se da, cuáles son las diferencias que hay, dónde está la originalidad del fascismo, porque todos los italianos eran fascistas, el fascismo adquiere como una adherencia súper fuerte en Italia, y eran anticomunistas por sobre todo, ¿cierto? Ellos ahí empezaron a quemar sindicatos, empezaron a quemar la sede del Partido Comunista que ya se había fundado, ¿cierto? Ya estaban haciendo como ataques muy a los fascistas, ustedes saben, un facho, un grupo, ¿cierto? Que llega a pegar, ¿cierto? El matonaje, esa es como la forma. Entonces, ese es el contexto que llega María Tiguel cuando llega a Italia, y dice, bueno, esta es una frase súper bonita, cuando dice, residí más de dos años en Italia, ¿cierto? Donde desposea una mujer, su compañera de toda la vida, Doña Ana Chiappe, y algunas ideas. Y es súper bacán, siempre como que los estudiosos de María Tigui hablan como, este concepto como desposea una mujer y algunas ideas, porque realmente es aquí, en este momento, en el proceso italiano, en la cual, en el cual María Tigui se hace como marxista fundamentalmente. Porque se acerca a intelectual muy relevante de la Italia de ese momento. El primero está Benedetto Croce, que es, Benedetto Croce es un tipo, es un tipo, era como el gran intelectual italiano de ese entonces. Había sido ministro de educación, era un tipo así súper, súper, yo lo compararía como un, no sé, un Agustín Esquella de hoy día. Era un liberal, no era un tipo de izquierda, era un liberal, pero era un filósofo espectacular en términos de su diálogo con las corrientes, ¿cierto? Era el primero que había hecho una, como una lectura del marxismo en Italia, ¿cierto? Y todo eso, y era un tipo súper interesante, de hecho, la mayoría de los marxistas, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con la obra de Gramsci, pero hay un capítulo completo de gran parte de la obra de Gramsci que es a una polémica con Beneto Croce, que es este caballero que es un tipo muy inteligente y que hace una lectura del marxismo súper interesante y que ayuda como a la reformulación de la idea o como al refresh del marxismo en Italia. En el sentido de que aborda el marxismo también desde, a partir de ciertas ideas que son muy particulares en Italia, particulares fundamentalmente por la idea de Maquiavelo, la tradición de Jean-Baptiste Tadico, y también ahí María Tegui entra en contacto con todo ese tipo de gente. La familia de Ana Chape, que es la compañera de María Tegui, ella era como de cierta socialidad italiana. Entonces, ahí María Tegui entra en contacto, de hecho creo que un par de veces tiene un par de conversaciones con Benedetto Croce, ¿ya? Que era este liberal, un viejo súper seco. También lee a otro liberal, Gramsci le dice el croceano de izquierda, y voy a estar citando a Gramsci también porque se empiezan a cruzar, estamos hablando de un campo cultural común que hay y que permite como las ideas de María Tegui y de Gramsci, aunque ellos nunca se conocen, ellos no se topan. Bueno, de ahí vamos a hablar de eso. Otro tipo más es Piero Gobetti, que es súper relevante, Piero Gobetti. Piero Gobetti era un croceano de izquierda, ¿cierto? Como se le dice, ¿cómo me salve de esto? Acá está. Ahí está. Ahora sí. Ya. Entonces, Piero Gobetti era un tipo súper relevante que María Tegui lo cita mucho en su obra o como que reflexiona en torno a sus ideas, ¿cierto? Él tiene un libro que se llama La Revolución Liberal y que habla y que es uno de los tipos que participa, por ejemplo, en la revista El Ordino del Nuevo, que es la revista de Gramsci, ¿cierto? Y que es el primero que plantea el problema meriodinal en Italia, que es el problema del norte y el sur en Italia, ¿ya? Que es básicamente un norte empobrecido y un sur industrializado, ¿cierto? Y que por ende el gran problema de Italia, ¿cierto? Es que no hay solamente un sujeto histórico, sino que está el problema del campesino y el campesino religioso, ¿cierto? Y está el tema del norte que es un norte más cosmopolita, ¿cierto? Milán, por ejemplo, imagínense un país, una cuestión así conectada con el mundo y un sur muy, muy atrasado. Entonces, como esa dualidad que dice que es la que plantea Goveti, que dice esa es la, es como el gran problema de la nación italiana, ¿cierto? Que la nación italiana, el resurgimiento que es el proceso como de reunificación de Italia, es decir, todos los reinados, los principados de Italia se empiezan a constituir como un estado o nación o como un reinado más general, ¿cierto? Esa unificación es una unificación falsa, lo que hay en verdad es una dependencia, una subordinación del norte campesino al sur. Y en un sentido que no es una, no es un, te da una suerte de modernización del país propiamente tal como pudo ser los ejemplos que ellos tenían para el resurgimiento de la revolución francesa, o sea, pasar, ¿cierto? De la monarquía a un estado como liberal, estado-nación moderno. Ellos dicen que no, que lo que dice Goveti es que no, que no se da ese proceso en Italia. Lo que se da más bien es una suerte de proceso consensuado en la cual las clases oligarcas, las clases como en ese entonces les podemos decir la monarquía llega a un consenso con los liberales y se mantiene el estatus quo y eso se mantiene en el marco de que tienen una, se da un estatus quo en el cual el norte se empieza a nuclear en torno a la burguesía industrial y se le entrega al sur al campesinado no al campesinado sino que a los latifundistas ¿cierto? Fundamentalmente. Entonces por eso Goveti planteaba esa cuestión de que Italia no era realmente una nación porque no era en el fondo lo que era era una una junta de intereses ¿cierto? una junta de patrones pero que nunca había habido como una una real idea dentro del resurgimiento que siempre se presenta para la historia italiana es como la independencia de Chile una cosa así es como bueno acá nació la gran Italia acá nació Chile ¿cierto? y bueno es como la crítica que le hace recabar ¿cierto? muy parecida no hay nada que celebrar ¿cierto? no es un Chile de los chilenos en verdad un Chile de la oligarquía haya pasado un poco lo mismo ¿cierto? solo que lo que hace Goveti lo relevante ¿cierto? es que es que identifica a los actores que están en pugna en esto y que es el norte y el sur el problema meridional se le dice de ahí otro autor es que también lee con mucha con mucho incomerate ¿cierto? o que tiene contacto con él George Sorel ¿cierto? que era un sindicalista medio anarquista ¿cierto? libertario que también que le entrega como un gran valor a la voluntad ¿cierto? más que a las cuestiones estructurales que el marxismo era muy estructuralista así como etapa tras etapa ¿cierto? ese era el estado intelectual de la socialdemocracia y también está este caballero con gorrito que está ahí abajo ¿cierto? que es Antonio Labriola que es el primer marxista propiamente tal de Italia él es el primero él se cartera con Engels pero él también él es el maestro de Benedetto Croce ¿cierto? Benedetto Croce es como que se va a la derecha de Labriola y Labriola había leído a Jean-Baptiste Avico había leído a Maquiavelo ¿cierto? y tenía todo este rollo ¿cierto? de que él es el primero que habla de una filosofía de la praxis de ahí Gramsci saca el concepto de filosofía de Antonio Labriola y que él primero que habla como de un marxismo ¿cierto? que es más bien práctico ¿cierto? que no es que esta cosa va a ser una etapa en la cual mecánicamente se va a llegar de un estado a otro es el primero estamos hablando de un tipo que que estuvo vigente ¿cierto? desde en 1904 muere Labriola es decir anterior a es como reciente pero es como un viejito que que era como recién había muerto ¿cierto? no es como Croce que cuando llega a María Tigue era un tipo que estaba absolutamente vigente ahí está esa es la credencial de el congreso de Livorno el famoso congreso de Livorno en el cual la extrema izquierda así le dice María Tigue del Partido Socialista Italiano en la cual está Gordiga y Antonio Gramsci se quiebra con el Partido Socialista Italiano y se funda el glorioso Partido Comunista de Italia el Partido Comunista Italiano el PCI y ahí está el señor José Carlos Mariotti ¿cierto? como representante los dos estaban ahí ese es el registro que hay sobre un encuentro entre Mariotti y Gramsci Mariotti lo menciona en su nota sobre Congreso de Livorno lo menciona como parte del grupo más bien del grupo político que quiebra con el Partido Socialista Italiano obviamente quiebran porque imagínense el Partido Socialista Italiano había dejado abandonados a los obreros del Consejo de Fábrica entonces era un partido que era decadente absolutamente era un partido que estaba negociado permanentemente con un gobierno que era un gobierno liberal de derechas ¿cierto? que básicamente estaba a manos del empresariado entonces no había por dónde y ¿qué es lo que se da qué debate se da en ese Congreso? la afiliación en el Internacional Comunista ¿cierto? está ahí Rusia siempre es pendiente Marietti tiene mucho escrito sobre Lenin al igual que Gramsci ¿cierto? Lenin el gran conductor Lenin el tipo culento el gran revolucionario en el fondo se imaginen se había hecho una gran revolución entonces ellos llegan llevan la proposición la fracción izquierda del PSI del PSI de que el Partido Socialista Italiano se adhiriera a la Internacional Comunista los socialistas dicen que no la mayoría de los tipos se quiebra y se forma el Partido Comunista Italiano ¿ya? y ahí está María Tegui que siguió todo ese proceso súper relevante regreso al Perú ya estamos ¿cierto? en general ese es el proceso de María Tegui en Italia súper relevante como les decía después se ha dado algunas ideas ahí se hace esa riqueza yo creo que la mayor como riqueza intelectual lo hace compartiendo con esa experiencia y no cualquier experiencia sino que la experiencia italiana la experiencia del fascismo la experiencia de la lucha política la filosofía italiana la tradición historicista italiana es súper relevante para él y lo primero que hace María Tegui cuando llega al Perú ¿cierto? hace unas conferencias que se llaman Historia de la Crisis Mundial en la Universidad del Perú como que llega emocionadísimo a contar todo lo que pasa y posteriormente publica un libro en 1925 que se llama La Escena Contemporánea y ahí abajito pueden ver como los títulos como los ensayitos María Tegui no es un tipo difícil de leer para que lo sepan no es una hueá densa disculpen la palabra no es una cuestión densísima así como un Marx una cuestión que uno no entiende nada no María Tegui es un tipo que hace ensayos que son súper lindos de leer son súper livianos son súper como que comprensibles porque él siempre está pensando siempre está pensando eso es súper relevante siempre está pensando en el público es una permanente exposición de ideas entonces él está dialogando tanto en las cartas que manda Italia siempre está pensando en si bien está en ese se le dice el mirador italiano él siempre está pensando en cómo traducir a la comunidad de obreros de estudiantes de intelectuales del Perú de Lima o del Perú fundamentalmente su experiencia entonces la mayoría de sus ensayos de su literatura yo diría que lo más denso que hay son los siete ensayos porque un libro propiamente tal el único libro propiamente tal que él prepara es ese y esta es la escena contemporánea que también es un libro preparado pero que son muchos ensayitos son muchos ensayitos que 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 son muy explicativos y ahí habla por ejemplo la biología del fascismo ahí es muy interesante cómo él va desenmarañando la figura la personalidad de Mussolini cómo se va construyendo el fascismo en Italia cuáles son los factores que permiten que permitieron su éxito su hegemonía cuando habla de la crisis de la democracia ¿cierto? la situación de la socialdemocracia o del liberalismo es como hoy día pensar como en la crisis del PPD ¿cierto? cómo los sectores liberales y socialdemócratas empiezan a perder a perder la fuerza y por la extrema derecha nace una radicalidad que es el fascismo y por la extrema izquierda está el comunismo ¿cierto? que es el movimiento obrero y empieza a entrar en crisis la democracia ¿cierto? los sectores demócratas y no revolucionarios hechos e ideas de la revolución rusa es una cuestión fundamental o sea Lenin o sea Mariaty es un hasta su muerte un militante de la revolución rusa por sobre todo por sobre todo porque es lo fundamental o sea era 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 el gran acontecimiento histórico del movimiento obrero en el mundo habla de la crisis del socialismo y cuando habla de la crisis del socialismo se refiere a lo que yo les decía a la crisis de la socialdemocracia fundamentalmente la crisis de idea a la crisis esta cosa del intervencionismo del no intervencionismo ¿cierto? y como el comunismo se levanta como los movimientos comunistas se levantan como alternativa a esa crisis y bueno por ejemplo la revolución de la inteligencia es donde se desarrolla más bien el tema de los intelectuales el rol de la poesía de la literatura del teatro ¿cierto? el diálogo con Pirandello en Italia imagínense escribe hasta Oriente era un tipo súper súper global y por eso se llama la escena contemporánea él siempre habla en el caso como cuando se refiere a la escena contemporánea dice para hacer esto la escena contemporánea voy a ocupar un método que es un poco periodístico un poco cinematográfico porque es como la forma de ir entregando así como diferentes como pinceladas de lo que está pasando y el mensaje Oriente es súper entretenido porque te habla como como la antípoda de la revolución china también todo lo que está pasando el tipo es muy global en eso y ahí él bueno dice que es un hombre con una afiliación y con una fe que a él ya viene con una fe ¿cierto? su fe que es el marxismo muy espiritual esto eso es una es el aspecto como más soreliano de su de su de su ideología de su formación ¿cierto? la idea de la espiritualidad de que no esto no es no es un cientificismo mecánico sino que aquí hay voluntad hay espiritualidad hay ese fenómeno subjetivo de la masa ¿cierto? que si no existe si no hay mito ahí viene la idea de mito en María Tegui ¿cierto? por eso después cuando va a abordar el tema del indio habla del Tahuantinsuyo del mito del inca ¿cierto? tiene que haber fe porque si no hay fe no hay voluntad y si no hay voluntad no hay convicción no hay transformaciones así que bueno ese es el ese es el primer momento hay bueno me adelanto un poco ¿cierto? un método un poco periodístico un poco cinematográfico posteriormente bien él lo que hace es la fundación de la revista Amauta y Amauta es el gran periódico cultural de América Latina o sea sin duda no hay nada más bacán que Amauta en todo el siglo XX en América Latina yo se los doy firmado porque en verdad hay muchos estudios en Amauta escribe Gabriela Mistral en Amauta Amauta la lee Neruda Amauta la lee en los argentinos como así hay un tipo que se llama Samuel Blussberg que era como el encargado de distribuir Amauta en Buenos Aires Amauta dialoga con México con la revolución mexicana Amauta y no es solamente una revista política sino que es una era una revista de difusión cultural o sea yo por ejemplo tengo como tengo una un ejemplar aunque están todos en línea y por ejemplo habla de arquitectura arquitectura obrera y de cómo cómo crear barrios obreros cierto así como alojados cierto con condiciones bacanes de cómo tiene que ser la casa cierto cómo se tienen que planificar los barrios de los barrios obreros cierto con todas las condiciones entonces queían como arquitectos de izquierda poetas bueno la Gabriela Mistral como les decía entonces Amauta que duró súper poco cierto fue una revista espectacular y bueno María Tegui era el hombre que estaba ahí cierto era el era el el editor fundamental el intelectual el que se carteaba con todos con todas y la actividad política de María Tegui que es súper relevante una vez que llega en 1927 bueno como les decía él llega al 20 ella empieza como su actividad literaria empieza a involucrarse en los movimientos estudiantiles funda la Universidad Popular cierto el 24 de Lima cierto funda como muchos proyectos pero como aquí puse cuatro hitos que yo creo que son súper relevantes el primero el quiebre con Víctor Raúl Ayá de la Torre que era el dirigente del APRA el APRA un histórico partido del Perú que es que era un partido antiimperialista fundamentalmente antiimperialista pero era así como un partido como nacionalista antiimperialista que decían que en el fondo el APRA el APRA tenía que juntar también a la burguesía y como a sectores liberales cierto no solamente revolucionario porque el problema fundamental eran los gringos cierto o el imperialismo norteamericano o el imperialismo el imperialismo inglés piensen que como les conté al principio le guía lo que hace cierto esta transición desde el capital norteamericano al capital o sea del capital ingles al capital norteamericano entonces por eso se empieza a dar el debate sobre el antiimperialismo porque en el fondo tenía una lima que estaba un Perú que estaba hipotecado por el capital al capital norteamericano entonces allá de la torre el tipo que hace un gran partido latinoamericano de hecho hay una sede del APRA en México o en diferentes países cierto pero que no era un partido que se declaraba abiertamente marxista y que tampoco estaba afiliado al internacional común entonces María Tegui quiebra con él fundamentalmente por esa razón cierto pero también por un por una idea de clase de que la idea fundamental que él tiene cierto que esta idea que tienen que haber trabajadores pero no solo trabajadores y eso es lo importante que vamos que vamos a ver también la fundación del partido y ahí en la quiebre con el conaya de la torre funda el partido socialista del Perú afiliado al internacional comunista afiliado así así radicalmente afiliado a la fundación a la internacional comunista ¿por qué funda un partido socialista del Perú y no un partido comunista es el gran debate que le va a tocar vivir a a a María Tegui y que se va a dar en este periodo porque la tesis de María Tegui era que Perú no era y bueno en 1928 se funda y también ahí se lanzan los siete ensayos que es su tesis fundamental la tesis de María Tegui es que el sujeto el sujeto revolucionario en el Perú no son los obreros porque los obreros eran muy poquitos y estaban centrados fundamentalmente en la costa limeña él tiene el mismo diagnóstico que hace Gobetti para 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 Italia lo hace María Tegui para para el Perú él dice bueno ¿cuál es el sujeto fundamental acá? ¿qué es el Perú? es el Indio entonces nosotros no podemos crear un partido comunista como son los preceptos del Internacional ¿cierto? porque el sujeto fundamental no es el obrero el obrero en el sentido del Internacional sino que sino que hay muchos sujetos populares se puede decir ¿cierto? y más que muchos ¿cierto? él habla de estudiantes obreros y el Indio él dice y acá hay una una cuestión fundamental que la que es ese es el sujeto revolucionario del Perú ¿cierto? ¿por qué? porque incluso y ahí María Tegui se va a este a este a este rollo de cómo él aborda la tradición del Perú lo nacional del Perú y dice ¿cuál es la nación en el Perú? la nación en el Perú no es no es la colonia española lo nacional lo propio del Perú es el Indio es el Tahuantinsuyo es el Ayú es el esa es la tradición nuestra que es comunista y en eso él hace o sea hay una interpretación ¿cierto? que se da a veces así un poquito polémica sobre cómo se hace cuán forzada es ¿cierto? que la forma colectivista de producción incaica que se daba en el Ayú ¿cierto? que era como colectivo todo comunitario ¿cierto? ahí dice ese es el germen como de la del proyecto productivo cultural y eso dice es profundamente moderno porque es comunista ¿cierto? y y esa es la de ahí hay que agarrar esa es nuestra tradición por eso se llama Mauta la revista que en el quechua significa sabio empieza como a hacer ese link ¿cierto? de una apropiación ¿cierto? de esa revolución de esa tradición que es la tradición del indio del gran explotado en el Perú y por eso se llama partido socialista porque dice un partido socialista ¿cierto? que va a nuclear a diferentes grupos ¿cierto? en mal laxo no es un partido leninista propiamente tal o si bien son leninistas como eran leninistas como en ideología no necesariamente se iba a aplicar el mismo esquema para todos los partidos ¿cierto? yo creo que también muy parecido a cómo se genera el partido comunista en Chile a mí me da la impresión de eso de hecho hay como varios libros que relatan que el proceso de construcción de partido es una cuestión súper súper dinámica no es una cuestión como mecánica de hecho recuerden que esto viene nosotros venimos del partido obrero socialista y de ahí como que hay núcleos de comunistas y empiezan a pasarse ¿cierto? y si bien se abriera la tercera internacional y se llama partido comunista no cambia como no se ve como orgánicamente un antes y un después en la tradición del partido comunista chileno pasa algo parecido allá solamente que no se le cambie el nombre y María Tegui poliniza en torno al tema del nombre en el 29 él funda él es el fundador de la Confederación General del Perú que es la CUT que hasta el día o sea la CUT de allá ¿cierto? que hasta el día de hoy es la central sindical más fuerte del Perú o sea María Tegui es el padre del movimiento obrero peruano con todas las de la ley o sea tiene todas las bueno eso es como me salió de boomer ¿cierto? todas las de la ley y también otro hito es el de 1930 ¿cierto? María Tegui muere en 1930 en 7 años hace más de hizo más de lo que muchos nosotros hemos hecho en verdad un tipo maravilloso muere en 1930 y ahí se llama la polémica con la conferencia latinoamericana porque la conferencia latinoamericana de partidos comunistas estaba muy hegemonizada tenía su sede en el Partido Comunista de Buenos Aires y siempre se ha sabido que el Partido Comunista Argentino era un dogmático ortodoxo terrible ¿cierto? muy poco era un partido muy poco de masas ¿cierto? nucleado fundamentalmente por intelectuales ¿cierto? y no es como la cuestión al revés por ejemplo en el caso de otros partidos o sea los otros pocos partidos comunistas que son exitosos ¿cierto? que se da que primero una gran masa ¿cierto? de trabajadores que toma la decisión de afiliarse en Argentina pasa lo contrario es un grupo de intelectuales que dice armemos un partido ¿cierto? y convoquemos a la gente el tema es que nunca aprendió mucho pero son son espectaculares los compañeros gracias gracias a ese Partido Comunista Argentino que tenemos a José Aricó o sea la la intelectualidad de izquierda en América Latina empieza a nuclearse también en torno al Partido Comunista Argentino polemizando con él o sea en el caso de María Tegui por ejemplo o a ver GGTP espérame un poquito hola ¿cómo estáis? entonces la conferencia María Tegui polemiza ¿cierto? con la conferencia latinoamericana porque le dicen loco el Partido Socialista del Perú se tiene que llamar Partido Comunista y dicen no esta cosa no se puede llamar Partido Comunista porque en verdad no es un Partido Comunista propiamente tal es un Partido que está afiliado que adhiere al Internacional Comunista y por ende a todos los obreros y obreras del mundo ¿cierto? que adhiere a la Revolución Rusa ¿cierto? y solidariza con ella irrestrictamente pero que en su formación en su él ocupa mucho su biología la biología del partido en cómo se constituye ¿cierto? un partido que es heterogéneo porque tiene tiene indios porque su sujeto no es el obrero ¿cierto? en términos de los preceptos marxistas que en esos entonces eran como las lecturas más ortodoxas del marxismo ¿cierto? decían no el sujeto acá es el indio y bueno y posteriormente de eso viene yo creo que su obra fundamental tiene muchas obras que son muy bacanes teóricamente por ejemplo hay una que se llama Defensa del Marxismo que ahí está como por ejemplo si alguna o alguno de ustedes como que le interesa más conocer el rollo teórico más como duro de una polémica teórica Defensa del Marxismo es un libro fundamental súper interesante pero que es un libro que está editado posterior a su muerte está editado posterior y lo deja ahí con borrador se edita en Chile muy tempranamente pero en vida él solo edita dos libros además de la revista Mauta ¿cierto? y cuando uno va a las obras completas de María Tegui lo que hay en el fondo es como la colección de sus ensayos en diferentes temáticas ¿cierto? temáticas de educación temáticas de temáticas de internacionales ¿cierto? sus opiniones como en diferentes temas pero lo que lo que hace lo que son la obra es básicamente la colección de todo su ensayo ¿cierto? y publicación en diferentes revistas y diarios o en Amauta ¿cierto? y que se empiezan a construir libros propiamente tal son dos el que les presentaba al principio que era la escena contemporánea y los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana que es su obra culmina ¿por qué es su obra ¿por qué es su obra culmina? ¿o por qué es lo más bien logrado? que se les menciona como ustedes saben que este libro es considerado como la obra seguramente la única obra o la más original obra del marxismo en Latinoamérica o sea no hay otra más propiamente marxista que tenga esta originalidad desde Latinoamérica ¿por qué? porque y esto no lo digo yo lo dice Aricó lo dicen como los grandes intelectuales de América Latina desde la izquierda ¿cierto? porque en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana María Tegui ya se consigue era un marxista convicto y confeso o sea si me dice yo soy un marxista convicto y confeso o sea esta cosa va para allá loco no piensan que van a encontrar otra cosa acá no hay una discusión ideológica sobre mi punto de vista ¿cierto? yo estoy aquí es una toma de posición pero al contrario de lo que se puede pensar de una suerte de declaración de intenciones una declaración de ideas es lo que hace en la estructura del libro que se los puse aquí bajito ¿cierto? esos son los capítulos es un proceso en la cual a partir y aquí se mezcla todo lo que yo le hablaba antes respecto de la tradición italiana la historicidad Govetti Benedetto Croce Vico Maquiavelo ¿cierto? esta idea de partir de la historia y después de la historia ¿cierto? a partir de la de la lectura del análisis de la historia generar conclusiones teóricas sino al revés ¿cierto? no tratar de acomodar las ideas a la realidad sino que a partir de la realidad ir desarrollando ideas obviamente ideas que no se desarrollan por primera vez sino que dialogan con otras ideas pero que pero que tienen pero que son originales porque son porque nacen de este proceso entonces la idea de los siete desayos se da y la originalidad tiene que ver con eso porque es el primer libro que aborda desde una perspectiva netamente marxista una realidad específica que es la realidad del Perú y lo vemos en sus capítulos primero está el esquema de la evolución económica donde él habla todo lo que yo le decía al principio ¿cierto? la situación de la guerra del pacífico cómo era el Perú después de la guerra del pacífico ¿cierto? cuáles son las principales el tema del gamonal ¿cierto? la configuración de dependencias que se da al interior del Perú ¿cierto? la situación del indio en el Perú posteriormente viene el problema del indio la situación del indio en el Perú ¿cierto? dice el problema fundamental en Perú es el indio ¿por qué? porque el indio constituye 90% de la población porque el indio es la cultura es la sangre del Perú porque en Perú se constituye fundamentalmente sobre el indio y no sobre otra cosa lo nacional o sea lo exótico aquí no es porque a Marietta lo criticaban mucho de ser como extranjerista porque como venía llegando de Italia decían este tipo de extranjerista él viene con ideas que son foráneas que es como este marxismo Aya de la Torre le decía mucho eso así mira tú en verdad te creís como un europeo y él decía oye acá los extranjeros no son mi idea acá los extranjeros es la cultura española por ejemplo que es muy fuerte ¿cierto? colonial si ustedes van a Lima no sé quién ha ido a Lima pero pueden buscar fotos de todo la arquitectura todo es muy colonial ¿cierto? pero por sobre hay muchas cosas muy parecidas a lo que pasa en México ¿cierto? que se construye algo por sobre un templo inca ¿cierto? muy entonces dice acá lo exógeno en el Perú es la cultura es la cultura delgamonal es la cultura española que es como esa esa afición ¿cierto? que es la afición de la corona española de la oligarquía eso es lo exógeno lo propio lo propio lo nacional en Perú es el indio entonces dice por eso el problema el problema fundamental del Perú es el indio ¿cuál es el problema del indio? el problema de la tierra que es el tercer capítulo que empieza a desarrollar el problema es el problema del Perú fundamentalmente es la tierra ¿por qué es el problema de la tierra? porque lo que la principal como estructura productiva es la agricultura en el Perú y la agricultura o sea marginalmente es la caña de azúcar ¿cierto? o como la producción de azúcar que es la que se daba en Lima ¿cierto? para exportarse y también estaba marginalmente la minería que es la que se daba pero el problema fundamental del Perú es el problema de la tierra y por ende la democratización de la tierra la reforma la reforma a la tierra ¿cierto? como una reforma agraria es decir la socialización de la tierra entre los indios porque los indios son los que saben producir la tierra comunitariamente ¿cierto? por medio de la IYU que eran comunidades productivas comunistas comunitarias ¿cierto? de los indios ellos ahí está la modernidad ahí está el desarrollo para el Perú ¿cierto? en la tierra y lo que hay que hacer es meterle tecnología a eso a los procesos a ese tipo de procesos posteriormente abordaba por ejemplo el proceso de la instrucción pública que es el tema de la educación del Perú como a partir de esta ideología oligárquica ¿cierto? fue construyendo un ideario en el Perú que era un ideario colonialista ¿cierto? dependiente de la corona española ideológicamente poco original en ese sentido ¿cierto? dependiente ideológicamente ¿cierto? posteriormente trabaja el factor religioso y ahí se tira un rollo superinteresante ¿cierto? donde él dice mire ¿qué es lo que pasó con el indio? ¿qué es lo que pasa con el indio y la religión católica? la gran diferencia entre la religión católica y el protestantismo y el protestantismo porque él hace ahí una diferencia por ejemplo entre la colonización de los españoles y la colonización inglesa ¿cierto? es que la religión católica es una religión fundamentalmente declarativa es decir los curas lo que le pedían a los indios es que dijeran que eran católicos en cambio lo que hicieron los lo que hicieron en el norte los los farmers ¿cierto? y los principales los primeros como los primeros colonizadores norteamericanos no fue solicitar que los indios se hicieran se hicieran protestantes lo mataron a todos y ellos construyeron sus farmers ¿cierto? entonces que el gran drama de los pieles rojas ¿cierto? en Estados Unidos y que sigue siendo hasta el día de hoy ¿cierto? hoy día con los negros ¿cierto? lo que hicieron los blancos en el norte es que asesinaron y barrieron a los indígenas lo que hicieron y los suplantaron ¿cierto? y empezaron desde cero a construir como productivamente el país en cambio en el caso de los católicos ¿cierto? pedían de palabra ¿cierto? con matanza con obligación ¿cierto? pero sí de palabra que los indios se hicieran católicos y que trabajaran para ello porque básicamente como ustedes saben nunca en la colonia ¿cierto? estos tipos trabajaron sino que era una suerte de esclavitud entonces ¿qué es lo que dice María Tegui? dice a diferencia de lo que creyeron los españoles la religión del Tahuantinsuyo era una religión práctica no era una religión le podemos decir como que se basaba en una declaración en ese sentido como era una religión práctica que eso fundamentalmente se no era una religión abstracta ese es el concepto que el catolicismo es una religión abstracta ¿cierto? que es mucho ritual mucho de la declaración ¿cierto? en cambio el Tahuantinsuyo la religión del indio era una religión práctica una religión pragmática una religión secularizada es decir una religión que se basaba mucho por ejemplo en la relación con la tierra en la relación productiva con la tierra y por ende el indio puede haber dicho que era católico pero en la práctica seguía no había cambiado nada en su filosofía porque si bien trabajaban para el gamonal cuando llegaban a sus casas seguían bajo la lógica del Ayú producían comunitariamente no habían perdido sus valores ¿cierto? no habían perdido sus prácticas simplemente habían decorado a los santos católicos ¿cierto? y por eso se dan como esta religión esta paganidad ¿cierto? en las fiestas del norte porque en el fondo lo que hacen lo que hicieron los indios con la religión católica es como apropiarse ciertas figuras de la religión católica pero manteniendo sus prácticas tradicionales entonces ese dice es un factor que es fundamental dice María Teiga después hablamos regionalismo y centralismo ¿cierto? que esta cosa que les comentaba muy parecido a lo que plantea Goveti en Italia con el problema medio final una costa desarrollada industrializada y una sierra pobre ¿cierto? y atrasada y finalmente uno de los como yo diría de los de los más uno de los más capítulos más interesantes de hecho el más largo el más largo es el proceso de la literatura porque él era un literato recuerden parte María Teiga como un literato como un tipo interesado ¿cierto? en como la alta cultura ¿cierto? entonces ahí destroza ¿cierto? toda la tradición literaria como como hispánica en el fondo ¿cierto? del Perú y habla como de hacia dónde va y de hecho cuando habla del proceso de la literatura él se refiere al libro el proceso de Kafka es decir un proceso como un proceso penal vamos a someter a proceso a la literatura y como la literatura digamos ha sido también parte de este de esta dominación ahí tiene una cita parte de una cita que es súper interesante que se la voy a leer dice el realista sabe que la historia es un reformismo el verdadero realismo tiene el culto de las fuerzas que crean los resultados no la admiración de los resultados intelectualmente contemplados a priori el realista sabe que la historia es un reformismo pero también que el proceso reformístico en vez de reducirse a una diplomacia de iniciados es producto de los individuos en cuanto operan como revolucionarios a través de netas exigencias y de contrastantes afirmaciones esta es una cita que él saca de 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 Piero Gobetti ¿cierto? y que habla básicamente de de cómo es la mixtura de su pensamiento a ver a ver ya estamos ya estamos llegando al final chicos yo sé que ha sido muy extenuante esto entonces bueno finalmente como les decía este proceso de la literatura o este capítulo final si se dan vuelta si se dan cuenta en el esquema de los siete ensayos es como inductivo parte como de la materialidad que es como la evolución económica el problema del indio de la tierra y va de a poco avanzando en los capítulos hacia la superestructura como de la estructura hacia la superestructura ¿cierto? pero no es como que hace este esquema marxista de no es que la estructura y la superestructura y uno el espejo del otro la teoría del espejo no sino que él va analizando en cada capítulo las condiciones particulares de estas categorías entonces parte de los aspectos más como materiales que es la economía el problema del indio el problema de la tierra y empieza a avanzar hacia como los problemas más ideológicos del Perú el problema de la instrucción pública de la educación que es fundamental el factor religioso ya tenemos como una crítica más a la espiritualidad ¿cierto? a cómo hayan actuado los puras con los indios que decía que bueno los puras actuaron más bien como desde la suerte de compasión ¿cierto? a los indios y no desde una idea de que se alzaran revolucionariamente el regionalismo y el centralismo y el proceso de la literatura es como de lo menos abstracto a lo más abstracto ¿cierto? o de lo concreto a lo abstracto y eso es la genialidad de ese libro o sea estábamos hablando de una cuestión que se escribió en 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 1928 bueno vamos a llegar al final ¿qué podemos decir de María Tiki? ya lo había comenzado con ustedes esta idea que es tan tan relevante de la diferencia entre tradición tradicionalismo entre lo nacional y lo exótico uno siempre piensa que lo revolucionario es lo nuevo es como la afición sobre lo nuevo y paradójicamente nosotros los comunistas nosotras los comunistas siempre nos basamos además en lo nuevo pero también en lo tradicional ¿cierto? en nuestra historia ¿cierto? la relevancia de la historia que algo que siempre plantea plantea por ejemplo Walter Benjamin ¿cierto? la importancia de atropiarse de la historia María Tiki también llega a una reflexión de ese tipo en 1928 mucho antes que Walter Benjamin él dice que la tradición no es lo mismo que el tradicionalismo tradicionalistas son los oligarcas ¿cierto? que aquellos que creen que están en la mesa del rey de España ¿cierto? todos esos son los tradicionalistas la tradición dice la tradición es algo vivo la tradición es lo que está vivo no es aquello que está muerto en un museo la tradición es eso que hoy día que se cultiva y que está permanentemente renovándose y de eso hay que apropiarse de esa tradición en la que hay que revitalizar y lo mismo con lo nacional y lo exótico ¿qué es lo nacional? lo nacional y también es como la resignificación de ese concepto ¿cierto? ¿qué es lo nacional? lo nacional no es aquello que nos dicen que es como lo propio de la nación la nación entendido como de una forma burguesa o lo nacional es lo propio de los pueblos y él por ejemplo identifica la nacionalidad la peruanidad con el indio con el indio esa es la verdadera peruanidad la peruanidad no es la arquitectura de Lima no es este Perú del virreinato ¿cierto? que era lo que la oligarquía rescataba como lo propio del Perú ¿cierto? esas obras así como la araucana acá en Chile ¿cierto? ese libro que habla como de los araucanos y todo el asunto pero siempre hablando desde España nos dicen no, acá lo nacional es el Tahuantinsuyo es la cultura Inca es la tempestad en los Andes que es un libro que después va a prologar María y que es un libro espectacular ¿y qué es lo exótico entonces? ¿qué es lo exótico? lo exótico es la tradición es por ejemplo en este caso la tradición española eso es lo exótico eso es lo que no es propio de acá entonces plantea un desafío que es súper vigente imagínense estamos llegando a los 100 años de María Tegui 90 años recién de los 7 ensayos pero imagínense que esta idea de la tradición de la tradición que nos interpela tanto ¿cierto? de cuál es la tradición que hay que construir sobre qué tradiciones nos basamos sobre las tradiciones como revolucionarias ¿cierto? y sobre cómo cómo podemos hacer que esas estén vivas porque permiten resolver el problema de lo nuevo de los viejos de la juventud versus los viejos generalmente pasa ¿cierto? los jóvenes versus los viejos en verdad la tradición no es aquello que está muerto y si hay algo que es tratado como museo está condenado a morir y por ende la tradición tiene que estar permanentemente renovándose actualizándose innovándose la pregunta por la peruanidad es lo mismo o sea ¿qué es lo peruano? en este caso ¿qué es lo chileno? ¿es el 18? ¿es toda esta parafernalia que se hace? ¿o en verdad es la cultura popular ¿cierto? como las tradiciones las tradiciones de los diferentes pueblos que viven en este país ¿cierto? y que constituyen los chilenos si es que no sé si se le puede decir chileno porque ahora estamos pensando en lo pluricultural ¿cierto? pero en lo plurinacional ¿cierto? como 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 viven diferentes naciones pero pero ahí está la idea de la identidad de lo nacional otro aspecto fundamental que plantea el profesor Osvaldo en su libro itinerario y trayecto herético de José Carlos María Tegui es la permanente convocación como discurso o sea María Tegui él dice yo no hablo como profesor hablo como profeta así de simple y es esta idea de que no conozco esta conversación no es una conversación intelectual yo te estoy convenciendo te estoy convocando a hacer la revolución entonces su concepto permanente su discurso siempre es una invitación a la lucha no es una no es un discurso o no es una escritura que sea por mera afición intelectual o de cierto oculto al ego sino que en verdad es una convocación una convocatoria su discurso es una convocatoria permanente la idea de un marxismo herético y yo creo que hoy día es súper relevante eso cierto hoy día ya que ya no tenemos las ondas de de como la ese marxismo ortodoxo hace rato que ha ido siendo superado cierto ya nadie no hay no hay una 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 comitem que dice miren esto es lo que tenemos que hacer cierto y si lo hay en verdad está bien está bien pasado está bien pasado de moda es como que no es algo que esté muy vigente está hablando de un marxismo cierto que se basa en Nietzsche que leía Freud que leía que veía las películas de Chaplin cierto que leía Trotsky cierto pero que crítico pero que leía críticamente era como que se nutría un marxismo que se nutre de muchas fuentes porque no había un marxismo un marxismo oficial en ese momento como les decía el marxismo europeo está en una gran crisis cierto y esa crisis es la que hace espacios para miradas originales del marxismo como la de María Tegui o la de Gramsci en Italia cierto Gramsci pasa lo mismo cierto y finalmente una frase que la otra vez un compañero la decía que es como ponerla al revés Gramsci un marxismo un marxismo italiano porque si nos vamos como a la estricta cronología de los hechos vamos al hecho y al derecho María Tegui escribe su cuestión fundamental cierto son siete años desde el 23 con que llega a Perú hasta el 30 que muere y y Gramsci es preso el 26 y muere el 30 y el 27 y los cuadernos de la cárcel bueno creo que muere el 35 o el 33 o el 35 entonces está hablando que la obra de primero que no hay un vínculo pero en los dos uno puede interpretar la misma tipo de interpretación de la historia si bien como que el discurso mariateguiano no es tan como conceptual como el de Gramsci aunque tampoco el de Gramsci si se dan cuenta ha sido Gramsci ha sido muy como estigmatizado en ese sentido que se han comido como conceptos que lo ocupa muy específicamente como el de Hegemonía y que se toma como si fuera una gran categoría los dos eran del mismo estilo o sea muy episodico muy de relatar un momento particular sobre él sacar una reflexión cierto la idea de no construir un constructo intelectual y teórico no forzar nada sino que tratar de interpretar novedosamente algo que está pasando y por eso es un mariatico italiano porque históricamente la obra los siete ensayos en 1928 es mucho anterior a los cuadernos de la cárcel entonces están hablando de un tipo de una originalidad espectacular sobre la idea de clase sobre la idea de los movimientos populares sobre la idea de lo nacional y que queda truncado porque él muere y después de eso bueno los comunistas peruanos inmediatamente le pasan a llamar se muere el caballero y el partido sovista italiano se pasa a llamar partido comunista así bajado a la línea de la Unión Soviética muy rápido y la verdad es que ya después del movimiento obrero peruano es súper trágico lo que pasa o sea también hay un momento de oscurantismo como que no tampoco cultivan la figura de María Tegui yo creo que como figura sí siempre como padre pero no como teóricamente entonces no es como un partido que se hizo hereditario de su pensamiento que yo creo que es lo relevante que pasa en alguna medida en el PC chileno que de alguna medida el PC chileno se hace hereditario de la tradición de Regabarre no 100% pero sí como alguna rama en el caso del PC peruano hay un corte y ya hay un oscurantismo y que posteriormente empieza ya María Tegui a aparecer así que bueno muchas gracias queridos compañeros ¿qué texto te parece a ti más importante para empezar a introducirse a María Tegui? mira hay algo que les quería mostrar de hecho voy a volver a compartir hay algo que les quería mostrar que está súper interesante y que es el archivo María Tegui la familia de María Tegui él tiene un nieto que que se llama José Carlos también y que resulta que es Data Science entonces él es el primero y yo creo que imagínense qué cosa más interesante que sea el primer autor de izquierda con el cual se hace un trabajo en la cual se tomó toda su obra y se transformó en una en como en humanidades digitales es en José Carlos María Tegui acá en el archivo hay dos páginas que son súper importantes la de marcis.org donde está toda la obra completa como como la tenemos tradicionalmente ¿cierto? en marcis.org María Tegui ahí está todo toda su obra está como súper legible ahí se van a dar cuenta y en este archivo y en este archivo está la revista Mauta completa 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 y de hecho miren hace como una cosa maravillosa visualización de datos todas Mauta la hacen como la por ejemplo hacen acá la red María Tegui miren por año en ciudad Perú el carteo que él tenía con quién con qué autores en qué años acá está como años y remitentes y de hecho si tú te metes por ejemplo no sé Carlos Orrego y te tira el link donde están las cartas con Orrego mira acá esta parte de la revista Mauta una una fotito de Lenin no es una cosa espectacular el archivo María Tegui está todo está todo y absolutamente libre por ejemplo acá está por ejemplo estos son todos los números de la revista Mauta que son 32 por ejemplo acá tú puedes buscar por autor por ejemplo Goveti hablamos de Goveti ¿cierto? entonces te aparece Piero Goveti y te dice en qué número de la revista Mauta que son estos números en el 24 está ¿cierto? y en qué página y en qué número no es una cosa espectacular lo que hicieron los compañeros de la familia de María Tegui entonces esto está súper interesante para ahora imagínense como no quiero decir las nuevas generaciones para no tirarme tan de viejo pero pero imagínense como ya las posibilidades de estudio que hay sobre su obra ya como súper ordenada está súper estructurado está súper como para analizarlo mira esta es como las temáticas en la revista Mauta espiritualismo psicoanálisis meditismo indigenismo tenía todo movimiento obrero viene como acá cierto su estadística ¿no? es una cosa espectacular entonces es un esfuerzo que no se ha hecho con nada ni con Marx no hay ningún autor que hoy día tenga como lo que hicieron con él sabe más que hay alguno pero desde la izquierda no hay ninguno de eso estoy casi seguro entonces para entrar uno puede entrar por muchos lados ¿cierto? ahora en su obra yo creo que lo primero es una que no es tan conocida tienen que pensar que María Tiki escribe para su tiempo no anda pensando como en la gran teoría como yo les decía habla como de las contingencias pero si uno de ahí uno va sacando las lecciones para el futuro entonces yo diría que el primer libro es la escena contemporánea que es un libro espectacular donde explica el tema del fascismo ¿cierto? todo el asunto de que es un libro Gracias.